¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal papás? Bueno, pues en este momento ya cada cabaña está haciendo su carnita asada. En este momento ya los chicos se están animando. Vamos a comer algo muy rico y después nuestro paseo en camión militar. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video